¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Dali SMP en sí? ¿Qué es lo que hacía? ¿Dónde está el lado de la escuela? ¿Dónde está el lado de la escuela? Antes, ya está el lado de la escuela, en la escuela de la escuela. Me siento que me llengan. Hoy en el año, me llengan de la escuela. Me llengan de la escuela. Me llengan de la escuela. En una semana cuando quedó un poco pero el inicio está seGS dos veces por la parte de abajo ¿Cortaciones de giudicina between? ¿Para cintas de abajo? No, con la de abajo es un poco Tintas Año 3 el oh autónomos el culo 7 ya 8 uniendo nos cuida cari en cosa y y nos vamos a hacer lo que habría cuidado ito o no ¿caién o no? sí, sí. si no. no. sino. la otra cosa. y luego ya lo dijeron y luego le preguntan ¿mey? ¿cómo no se hambre? y luego con el cebón y luego y luego sempa sempa lejos sempa lejos sempa lejos sempa lejos lejos Entonces se metiste en el centro ¿Puedo ver si? 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 Con un grupo, sí, más de la pregunta, ¿puedo ver si… 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 Hay muchos… ¿Puedo ver si… ¿Quién? ¿Y si que sí? ¿Qué sé qué? Seben sí, hay arasán también. Así que... no... no... no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Pero al final, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Puedo decir que no me guste? ¿Puedo decir que no me guste? ¿Puedo decir que hay que decir que hay que decir? Yo, yo siempre me guste mi corazón Pero, porque... ...con la dificultad de mi articulación, ...no me guste. Me guste. Ya, ya está. Muchas veces está lento que se hace mucho tiempo del menos tiempo Me he principado con el distributions También estudiamos que las que, otras que todas las que me gustan y por lo que me gustan con las que no se gustan de su total, cuando quieras ver que haya que le de su chica pero como dicen que trabaja, que la que la de su chica si me gusta el dolor se mantiene, ¿es que la de su chica? ya, el dolor se mantiene ya malo solo ¿Puedo representar su chica luego de su chica? ¿Papá comoخخes o adeo? ¿puedo? ¿Esta es? Sí, sí, me gusta más. Oh, sí. Sí, sí, sí. Gracias.